Buenas, buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos de The Lion? Aquí estamos para una nueva entrevista. Vamos a estar hablando en minutos con Gustavo Daviduc, este gran actor uruguayo. Vamos a estar hablando un poquito de todo, como hacemos siempre. Bueno, ha participado en la Sociedad de la Nieve, en varias publicidades, también en El Presidente. El Presidente 2, la segunda parte de esta gran serie que habla de la FIFA, de la Colmebol. Así que bueno, vamos a estar hablando con él en minutos. Vamos a mandarle la invitación. Ahí está Gustavo. Rosario, saludos. Ahí está Gustavo. Dale, Mourinho, saludos. Buenas, buenas. Buenas noches. ¿Cómo andas querido, todo bien? Todo bien, por suerte. Bien, bien, bien. ¿Dónde estás ahora? En mi casa. ¿En qué lugar? ¿Montevideo? En el Cerro de Montevideo. Ah, en el Cerro. ¿Sos del Cerro? Mirá, yo soy del Cerro también. No te veo a vos. Yo tampoco te veo a vos, te estoy escuchando. Pero mirate tranquilo que después va a quedar, después queda bien. Dale, ok. Perfecto. Ha pasado muchas veces. Vamos a hacer de cuenta como que estamos en la radio. Impecable. La gente es la única que nos va a ver a los dos. Va, bárbaro. Bien. Bueno, contame un poquito. Estás en el Cerro. ¿Cuánto hace que estás en el Cerro? ¿Naciste ahí o te mudaste para el Cerro? No, me mudé a los cuatro días de nacido. Ah, bueno, claro. ¿Quién dice? Nací en Belvedere. En la casa de una tía de mi mamá. Y después, a los cuatro días, vine para mi casa, que es la que sigue siendo hace 53 años. Bien. Bien, bien, bien. Pero se puede decir que sos serrense. Sí, sí. Serrense. No futbolísticamente, pero sí. Bien, bien. Contame un poquito. ¿Cómo inicia esta carrera en la actuación? ¿Por qué se te dio? Mirá, esta carrera empezó de una manera nada pensada. O sea, yo toda mi vida trabajé de administrativo. Bien. En la parte logística, depósitos, mercadería, inventarios, números. Y a raíz de unos problemas de salud, tuve un par de operaciones importantes en la columna, me jubilé a los 45 años. Bien. ¿Está? Y bueno, en ese momento tenía como amiga de un programa de radio que se llamaba Café Express, se llama Café Express, de Ariel Pérez. Bien. A una señora que se llama Teresita del Carlos, no sé si la has escuchado nombrar. No. Que hace muchos años que está en el tema del audiovisual y siempre estaba reclutando gente para los rodajes, para las publicidades. Y bueno, cuando salí del tema de, solucioné mi tema de salud, y bueno, ya mi futuro no era el trabajo, por lo tanto tenía tiempo libre. Estaba en la definitiva entre darle de comer a las palomas o hacer otra cosa. Claro. Y bueno, y ahí surgió, hablé con ella, le plantee de que quería probar, y bueno, ahí empezamos. Un día me llamó porque pisaban extras para un rodaje, que fue el 31 de julio de 2018, hace ya, va a ser este año, seis años que estoy en esto. Bien. Y bueno. Antes de la pandemia, ¿no? Sí, sí, antes de la pandemia. Bien. 31 de julio. Que era un rodaje para National Geographic, que estaban haciendo un capítulo de la serie Presos en el Extranjero, acá en Montevideo. Y bueno, me gustó, y ahí empezó mi camino de hormiga en esto. Bien. Muchas publicidades, ¿no? Mucho. Antes de la pandemia, casi el 95% de lo que se firmaba acá era publicidad. Y bueno, ahí empecé, ella un poco me orientó a lo que tenía que hacer, de inscribirme en algunas agencias para ser convocado. Y bueno, empecé a hacer casting. Esos casting empezaron a dar fruto, empezaron a salir publicidades y roles. Y bueno, cuando tuve mi debut como con un rol protagonista para un comercial, ahí me di cuenta que no era solo estar frente a la cámara. Había que tener otras herramientas para seguir. Bien. Tocaste un punto importante, los casting. ¿Hay nervios a la hora de un casting? ¿Vas más tranquilo, más canchero? Mirá, ahora después de la pandemia surgió el tema también de los autocasting. Y sinceramente, en mi experiencia personal, prefiero siempre el casting, en la castinera. Primero porque tenés un entorno mucho mejor, porque te tenés que despreocupar del tema del sonido, de la iluminación, del que te filma y llevas con algo concreto. Bien. Ahora después de la pandemia surgió el tema de los autocasting y bueno, a veces complican un poco, pero bueno, uno la pelea para presentar lo que te están pidiendo. Ahí va, ahí va. Para vos hasta ahora, ¿cuál fue el mejor trabajo? O el que te dio más satisfacción. Y hasta ahora el que más satisfacción me ha dado es este último que fue el de estar en la Sociedad de la Nieve. Fue una experiencia única. ¿Qué personaje te tocó? Mirá, a mí me tocó hacer de uno de los doctores que reciben a los sobrevivientes cuando bajan de los helicópteros. Bien. Era sacarlos de los helicópteros y trasladarlos al hospital. Y después hay una escena ahí cuando ellos ingresan las ambulancias que los llevamos a, los ingresamos al hall, entre la gente que había una multitud ahí alentando y queriendo tocarlos y todo, y bueno, esa escena y la escena adentro de la sala de cuando ellos reciben a los familiares. Ahí va, ahí va. ¿Qué significó para vos eso, no? Porque digo, como uruguayo, como muchos sabemos esa historia, digo, capaz que te llenó de emoción también, ¿no?, a la hora de hacer el papel. ¿Se grabó acá en Uruguay o la grabaste en el extranjero? No, mira, toda la parte, vamos a decir, lo que ellos le llamaron la unidad Chile, que fue todo lo que fue desde el rescate, la bajada de ellos en helicóptero, el rescate, eso se filmó todo aquí, la parte de la base chilena donde ellos bajaron, se recreó en unos campos ahí a mitad camino entre Minas y Piriápolis. Bien. Y ahí se filmó, tuvimos tres días ahí de corrido filmando. En ese momento yo, por ejemplo, no le daba la dimensión de lo que era este proyecto, porque tampoco había mucha información acá en Uruguay, digo, nosotros sabíamos que era una serie de Netflix que se llamaba La Sociedad de la Nieve, pero no había mucha información en la vuelta. Y bueno, después que estuvimos allá, conocimos a quién era el director, la trayectoria que tenía, y vimos la envergadura de lo que era el proyecto, ahí realmente nos dimos cuenta que estábamos en algo importante, ¿no? Claro, claro. Y bueno, se filmó ahí tres días, que fue la parte esa de la bajada de los sobrevivientes, que se hizo con dos helicópteros, que fue una experiencia también única, porque yo nunca había filmado con helicópteros funcionando, vamos a decir, que estuvieran volando y bajando y estar ahí en la puerta del helicóptero con las hélices girando. Esto era una experiencia que no creo que de otra manera hubiese podido experimentar si no fuera en esto, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué se te pasa por la cabeza que la película esté nominada a los Oscars? Y me parece, primero, un orgullo por parte de todo lo que representa la industria acá en Uruguay, que realmente es una industria que está de primer nivel, o sea, según lo que me han comentado gente de la producción, asistente de cámaras y gente que está en la parte de atrás de las producciones, que estamos a un nivel de Hollywood. Entonces, digo, hay tecnología, los equipos son todos de última generación, y el personal técnico es muy bueno. ¡Qué bueno! Entonces, y bueno, y después la parte de actoral, hay mucha gente que hace muy buenos trabajos y hay mucho material acá para trabajar en eso. Bien, bien. Escuchame, ¿hiciste teatro? No. No, no hice teatro. ¿Te gustaría o es una de las cosas, o sea, que no querés, te gusta más esta parte, digamos, de cine? Mirá, estuve... Estuve trabajando, estuve haciendo un, vamos a decir, unos talleres con Daniel Romano, el cual hicimos una mitad en esto de los rodajes, y hace dos años, sí, dos años, él hace unos talleres de preparación para actores, y bueno, estuve dos meses con él ahí, pero después no pude seguir por cuestiones familiares, justo fue una etapa familiar complicada, este, en mi familia, y bueno, este, tuve que abandonar, no me daban los tiempos. Claro. Y no, el teatro no, vi que no, no creo que sea donde más disfruto, disfruto más detrás de una cámara. Bien, bien. Pero hay diferencias, ¿no?, entre una publicidad y una película. Sí, por supuesto, sí. Sí, porque... Por ejemplo, en la publicidad, a veces es más lo visual, lo que buscan, o sea, lo que tú tenés que dar es más lo físico, lo gestual, o simplemente lo que tú mostrás físicamente, que en el cine ya ahí, si vos querés participar y tener una posibilidad de algo más importante, tener un, no sé, un personaje, o un rol, o una participación con texto, con diálogo, ahí ya necesitas tener otras herramientas, que fue lo que yo sentí en el momento ese, que yo te dije que había hecho una publicidad, que justo me tocó hacer un comercial, que era yo solo frente a la cámara, y ahí me di cuenta que ahí necesitabas otras herramientas que las haces estudiando y practicando, que es ya la parte de las emociones, la parte de cómo preparar el texto, cómo crear el personaje, que te lo puede dar, o la práctica, pero para eso a mí lo que me faltan son años, porque yo arranqué tarde en esto. Hace poco, claro. Claro, son seis años y yo ya se arranqué a los cuarenta y... a los cuarenta y siete. Y claro, uno ve a los actores a mi edad y por lo que ahora tienen veinte, treinta años de trayectoria de estar haciendo lo mismo. Bueno, ahora tomé un punto. ¿Hay edad para empezar? No. No. Lo que tiene que haber es ganas para empezar. Bien. Porque digo, en esto hay lugar para todos, porque así como están los jóvenes en una película, en una serie, en un comercial, hay jóvenes, hay adultos, hay personas de la tercera edad, hay ancianos, hay bebés. O sea, el tema es querer proponértelo, tener voluntad y poder lidiar con todo lo que significa mantenerte en la industria, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo se usa la obra de crear o preparar un personaje? ¿Tenés alguna técnica? Porque yo he escuchado una vez una nota que le hicieron a Hugo de Garana, que decía, ¿no? Le decía a los jóvenes, a los chicos así cuando arrancaban, que siempre se fijen en todo, ¿no? Vas a un supermercado, vas, no sé, a un hospital, estás en el colectivo, pero siempre buscás los mínimos detalles porque nunca sabés de qué te puede tocar. Sí, 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 es algo así. Yo, por ejemplo, estuve estudiando en la Escuela de la Escena y estaba haciendo el curso de Actuar No es Actuar, es un curso de tres años que ellos hacen que están muy buenos, por Óscar Esteves y Cecilia Caballero. Y ahí nos preparan y nos dan todas las herramientas para crear un personaje. Y sí, siempre vos querés crear, tenés un personaje para presentar, más allá de estudiar el texto fijo que te da el guión, tenés que ver cómo es, cómo serían sus gestos, su manera de hablar, su manera de moverse, y eso lo podés buscar en la vida diaria, como vos decís, subiendo un omnibus, yendo a un supermercado, tenés que ser muy observador en ese sentido. Claro, claro. Y no cerrarte a ninguna posibilidad, ¿no? Ahí va, ahí va. ¿Qué es lo que tiene que tener un proyecto, no? Cuando te presentan algo, ¿qué es lo que tiene que tener para que a vos te guste y le des el ok? Mirá, te voy a ser sincero. Bueno, en este momento a mí, vamos a decir, de mi carrera, yo soy de querer participar en cualquier proyecto. O sea, todo es un desafío, y tanto sea, no sé, un personaje como en la Sociedad de la Nieve, en el caso, por ejemplo, yo estuve haciendo solicitar un casting para el personaje de papá de Numa, de Turcati, que al final quedó Julio Lange, tremendo actor, colega, y bueno, tanto como para ese, como he estado participando, me han ofrecido participaciones en los cortos de las carreras de estudiantes de la UTU o de la ORT o de la Escuela de Cine que preparan los trabajos para su carrera, que son proyectos de honorarios, y yo le digo todo que sí. Todo es una experiencia, todo suma, todo es un granito de arena más, que te puede servir, porque uno nunca sabe lo que hace, quién lo ve, y dónde se lo ve. Porque vos capaz que te proyectás a decir, bueno, yo voy a trabajar solo para, no sé, para cine, que sean proyectos de largometrajes, y a veces hay gente que ha hecho cortos para la UTU y después lo ve algún director que estuvo trabajando o haciendo, no sé, un apoyo a los estudiantes y ve esos trabajos y uno nunca sabe que justo para un personaje estén buscando una persona así y te surja la oportunidad. O sea, siempre tenés que tener, para mí, entender, ¿no? Digo, tener, como dicen, ¿no? Huevos en todas las canastas. Y bueno. Ahí va, ahí va. Mira, yo también. Así es como. A veces digo yo también, ¿viste? Que las entrevistas estas, vos nunca sabés quién la estás mirando después. Claro. Ahí va. Me ha pasado. Exacto. Con actores, o cantantes, o músicos, que después, digo, al tiempo, con las notas, me decían, ¿viste? Bueno, un actor argentino que yo le hice entrevista en pandemia, una productora uruguaya se contactó con él para traer la obra a Uruguay. Pero está, después cayó lo de la pandemia, se truncó todo, pero, ¿viste? A lo que voy, es que uno no sabe quién está mirando del otro lado. Ah, no, por supuesto. Ahí va. Siempre dejar este registro de cosas que uno hace siempre suma. Claro. Siempre suma. Bueno, te pregunté cómo eras a la hora de crear el personaje, pero ¿te identificaste con algún personaje de los que has hecho? No, 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 por el momento no, no. Esto, o sea, todos han sido personajes mínimamente elaborados porque han sido pequeñas participaciones, ¿no? Bien. Cosas muy chiquitas, con algún diálogo, pero digo, cosas de una escena o de una situación en particular en alguna serie o película, ¿no? Pero todavía estamos buscando tener un proyecto donde uno pueda generar un personaje que tenga cierta continuidad en el largometraje o la serie. Pero, digo, estamos siempre buscando, ¿no? Y teniendo la esperanza de que eso va a llegar. Porque, claro, acá también trabajas mucho con las frustraciones, ¿no? Ah, no, claro, sí, más bien. Me imagino. Me imagino que cuando vas a hacer un casting, después te quedás, ¿no? Como pensando, ¿cuándo me vas a llamar? Claro. Ahí va. Y a veces uno tiene que saber que... Que a veces son 10 no para que te llegue un sí. Exacto. Exacto. Y bueno, así es como funciona y uno se adapta, ¿no? Ahí va. Y bueno, si uno quiere permanecer en esto, eso lo tiene que tener claro y manejarlo. Sí, sí. Es así. Arriba la cultura de los productores nacionales. Abrazo, dice Carlin Films. Ah, Carlin, un colega tremendo. Gran actor. Y después Teresa Paleiro, ¿puede ser? Tu tía. Arriba, sobrino, dice. La familia siempre está ahí, al firme, apoyando. Los primeros hombros son los familiares. Grande la tía. Ahí va. La tía toda. ¿Hay algún personaje o algo que te haya costado hacer? O que le haya costado la vuelta, viste, que a veces decís, ¿cómo lo hago? Mirá, un personaje que me costó fue hacer de Hitler en El Presidente. Ah. En la serie de Joa Belange, en la vida de Joa Belange. La segunda, ¿no? La segunda, sí. El juego de la corrupción. Bien. Este, por todo lo que implicaba, ¿no? Este, ese personaje. Exacto. ¿Y qué, cómo lo creaste? ¿Miraste videos o algo de eso? Sí, porque en realidad lo que estábamos haciendo ahí era la inauguración de los Juegos de Berlín. Ah, Iván. Y era en el momento que él estaba presenciando la... La final de las pruebas de natación, en donde casualmente Joa Belange participó. Y bueno, y él estaba presente en el palco oficial. Y bueno, ahí estuvimos viendo unos videos de YouTube de esa época. Te mostraban algunas filmaciones y viendo a ver qué gestos hizo, cómo se movió en el palco y eso. Y bueno, lo apellamos por ese lado. Pero está. Por suerte el director estuvo muy conforme con el trabajo. Y nada despreciable para ser Armando Bo, ¿no? Claro. Argentino. Sí, sí, el nieto, ¿no? Sí, el nieto. Sí, el ganador del Oscar. Exacto, exacto. Mirá, le mando un saludo a Nelson Burgos. Lo debe de conocer, un gran actor también uruguayo que ahora está en la pantalla BTV con el Carnaval. Que seguramente ahora en un rato arranca, así que le mando un saludo. Está por ahí prendido. Bueno, le mandamos un saludo a Nelson también. Imaginando que te llegue un papel, ¿no? Así, este, alguna película. ¿Con qué actor te gustaría trabajar? ¿Nacional o argentino o internacional? Eh, mira, este, no, no, no tengo preferencia, o sea, nacional o argentino, que hable español. Que hable español, que hable, claro. Que hable español, porque, por ejemplo, en el presidente, a veces tuvimos, a veces teníamos temas con el tema del idioma, porque había muchos extranjeros, muchos, mucha gente norteamericana, inglesa, y a veces era complicado poder comunicarse, ¿no? Bueno, viste que la serie de Brandoni con Al Pacino habrá sido algo parecido. Sí, sí, yo, el tema que yo no pude, en mi juventud, y eso, a lo que estén viendo, y todavía estén a tiempo, no pierdan la oportunidad de aprender idiomas. Ah, claro. Porque eso después, a la larga, se siente. Yo hoy me arrepiento de no haber terminado mis estudios de inglés de la UTU, y hoy es una herramienta, este, fundamental para... Sí, importante, fundamental. Bueno, a mí me pasa lo mismo. A mí me encantaría hacer notas también a artistas extranjeros, pero los idiomas, viste que es complicado. Sí. Estamos en Carnaval, no te pregunté. Disculpa. Estamos en Carnaval, no te pregunté. ¿Te gustaría salir en Carnaval? Porque viste que esto de los humoristas, de, bueno, las revistas, también, este, el parodismo tiene mucho de la actuación. Sí. Este, si me perdonan el tema, me dan un changui con el tema del baile. Claro. No es mi fuerte, no es mi fuerte, me encantaría salir, actuar en alguna parodia, tanto humoristas o parodistas. Pero me tienen que perdonar el tema del baile, ¿no? Porque ahí somos, ahí somos de modera. ¿Hay algún sueño? Y el sueño, por el momento, es poder ser convocado para un proyecto donde el personaje sea importante en el mismo, ¿no? O sea, en el momento que yo entré en esto, lo tomé como un hobby o como un tema de ocupar tiempo, y después, este, fue algo que me fue atrapando, que me fue enamorando, este, que me fue obsesionando, este, y, y, bueno, y, 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 y yo apunto a, a poder, este, tener mi personaje en, en, en un, en un corto, en un largometraje, en una serie, y, este, y siempre estamos preparándonos para eso, ¿no? Bien. ¿Hay algún género que te gustaría, digamos, incursionar? No sé, alguno, no sé, drama, terror, suspenso, thriller. Me gusta, me gusta mucho, y me siento muy cómodo en el drama y en el policial. Bien. Esos géneros... Esos géneros, ¿te gustan? Sí. Bien. Participaste también de, de virus, puede ser virus, 32, ¿no? Sí, estuvimos de zombie. Sí. Bien. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te gustó? Sí, 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 este, fue un, o sea, el, 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 trabajar con, con, con toda esa caracterización, que nos hicieron, que nos hicieron, que fue impresionante, toda la parte de, de efectos, que nos hicieron de, de zombies, todos sangrientos, y... ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo estuviste con la cara así, todo, con, viste, maquillado? Sí, 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 sí. Y tuvimos, como, nos llevó como, una hora de, una hora de, de producción, el equipo de maquillaje era tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes una experiencia, pero hay una reunión, porque éramos cerca de, ciento, 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 veinte personas, más o menos. Bueno. Este, que fueron las escenas de, de ahí en el Club Netuno. Sí, 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 de todo este camino de seis años, ¿conociste algún actor, digamos que, que tal vez, no sé, de chico lo mirabas en la tele, o lo mirabas en algún, en alguna serie importante, y decís, pa, no puede, no puedo creer que esté al lado de él? Sí, 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 tuve con, con, por ejemplo, con Claudio Minujín, con Susana Jiménez, en porno y helado, en la primera temporada, sí. Este, y también, este, ¿quién más? Bueno, argentinos unos cuantos, bueno, con Florencia Rajig. ¿Tenés unas cuantas fotos ahí en Instagram? Sí, con Florencia Rajig, con, este, bueno, con Ignacio Esteves, eh, mi memoria a veces me, no, no, no es muy buena, aquí en el momento. No te preocupes, está muy igual. Este, bueno, en Yossi con, con Gustavo Bassani también, este, y después de los, de los más veteranos, eh, que yo me acuerdo ahora, no, no, no me acuerdo. Sé que he estado con unos cuantos, pero a veces los nombres, acordarme los nombres. Ah, no, sí, claro, me imagino. Escúchame, ¿actuaste para zafar de alguna situación cotidiana? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Actuaste para zafar de alguna situación cotidiana, no sé, algo que te haya pasado en la calle, o cuando va al supermercado, o no sé, ¿actuaste en algún momento para zafar de algún, de algún, de alguna situación? No, 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 no. ¿Por qué no lo zapa la cámara? No me ha tocado, este, tener que lidiar con alguna situación en la cual debiera recurrir a la actuación para poder, este, zafar, no. Bien. ¿Qué director te gustó más a la hora, no sé, de un comercial, a la hora del cine? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál sacó lo mejor de vos? ¿Cuál, no sé, te gustó más interactuar, hablar? Eh, con Armando vos. Ah, bien. Sí, en el presidente, este, sí, sí, la manera que te, te hace trabajar, este, que te da mucha confianza y te da, este, y está muy en los detalles. Bien, sí. Después otro que, también, es muy, es bueno trabajar con él, pero, o sea, no tenés, tenés la distancia del idioma, fue un director ruso que tuvo, el año pasado acá, que hizo una película de, hace la aparición de Mengele, que, este, que tiene un apellido, que es bastante largo de pronunciar, este, muy, este, muy famoso en Europa, ¿no? Pero tenía la complicación del idioma, y, pero te dabas cuenta que, a través del traductor que tenía, este, que, que le daba importancia, a todos, a todos, a todas las personas que estaban en el, en el, en el, en el centro, sin importar el, el personaje o la importancia que tuvieron en la historia, ¿no? Ahí va, está, bien. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron, y qué consejo le darías a algún chico que recién arranca, en este camino? Eh, 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 el mejor consejo que me dieron, y es el, con el cual yo creo que, este, podés, este, mantenerte siempre motivado en, 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 en este rubro, es, este, hacerte amigo del no. Ah, bien, sí, yo pido el no. Sí, porque, eh, es, 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 es tu principal enemigo, este, si vos no te amigas con el no, eh, eh, es un, es una, es una batalla perdida, porque va a ser siempre un camino cuesta arriba. Esto hay que disfrutarlo, cuando a uno le toca, no tomarte las cosas, este, como personales, ¿está? Es una, que a veces, eh, a mí me pasaba al principio que cuando no quedaba en un casting decía, ah, pero qué hice mal, qué habré hecho mal, y no, tenía que haberlo hecho así. Y a veces, no es, este, que no, no lo hiciste, que no lo hiciste bien, lo hiciste bien, pero está, eh, buscaban otra, otra imagen, o otra visión, eh, el físico rural, como le dicen, este, que no era el tuyo, pero no porque hiciste las cosas mal. Entonces, este, acostumbrarte, o sea, tener la tranquilidad de que, de hacer las cosas lo mejor que uno puede, pero saber que siempre el no es. Aquellos que no te conocen, ¿cuáles son las redes? ¿Cómo? No te escuché. Ah, te decía, te decía, para aquellos que no te conocen, ¿cuáles son las redes para que vean tu trabajo? Eh, las redes es mi nombre, Gustavo Davidú. Tanto Facebook como Instagram, este, ahí está, Instagram principalmente está más, más, este, proyectada al tema, este, al tema laboral. Bien. Este, y ahí, bueno, Gustavo Davidú, está todo, todos, este, todos los trabajos que he hecho hasta el momento, este, y bueno, y seguiremos agregando lo que venga para adelante. Seguro. ¿Ya tenés algo para adelante, o todavía no? No, por el momento sé que hay una película mexicana acá en el futuro, este, y una película argentina creo que para el mes que viene, y bueno, estamos viendo a ver qué surge. Pero claro, acá lo que tiene Uruguay es que por lo general todos estos proyectos que vienen de afuera ya vienen armados, entonces no hay casting abierto para, digamos, sacando los protagonistas o el elenco principal de la historia, que por lo general ya viene, este, ya viene, este, ya viene armado desde la preproducción, y cuando son, este, proyectos del exterior ya vienen, este, ya vienen todos, este, ya, este, elegidos. No hay casting abiertos para personajes, para personajes secundarios o roles menores. Bien. O sea, no hay, no hay, este, casting abiertos públicamente, que vos, o sea, habrá alguna convocatoria para que tú te presentes, puedas, este, mostrar tu, tu talento, y, 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 entonces, este, a veces, este, a veces, ya cuando, cuando, cuando arranca la, 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 el rodaje, a veces ahí se cubren algunos, como le dicen en Argentina, algunos polos. Claro. Este, puntuales para alguna escena, este, y, y no más, más que eso, ¿no? Exacto. Este, eso es algo que, a mi entender, no, no, no. No está bueno acá, pero, bueno, es, este, las reglas de la industria, ¿no? Es así. Bueno, Gustavo, ¿la pasaste bien? Sí, espectacular. Buenísimo. La verdad que me encantó, este, y, bueno, y muchas gracias por la, por la invitación, para mí. Un gran saludo también por participar. Bueno, me alegro mucho y espero que ayude para las que estaban escuchando los comentarios, que hemos hecho. Ahí va, seguramente, después se va a aprender más gente, porque esto después queda acá, y en YouTube, así que, más gente lo va a mirar. Impecable. Bueno, querido, cuídate y éxitos con todo lo que se venga. Bueno, muchísimas gracias, y también para ti, este, y que sigas, este, sumando, mucha gente en tus vivos, que son muy buenos. Yo ya he visto varios, este, a veces que me he manchado en alguno, este, que he cuadrado el horario, pero, este, estamos siempre ahí al firme. Bien, bien, bien. Apoyando. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Viste que esto, acá, acá son horarios diversos, no hay una hora fina. Ah, no, no. Vamos arriba. Bueno. Un abrazo grande. Abrazo grande y saludo para todos. Dale, chau, chau. Siempre arriba, el cine nacional. Vamos arriba con todos, sí, cómo no, vamos arriba. Aguante el cine nacional. Aguante el cine nacional.